Subtitulado por Jnkoil ¿Cuándo es? ¿Seguro? Aprender ¿Eh? ¿Ajá? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ejá? ¿Ves? ¿Sí? ¿Se va? ¿Ajá? ¿¡Jajajaja! Hola Marta ¡Va! 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 Marta venden 10 coajas Venden 10 coajas no se si me explico verdad no se si esta al tanto como nosotros verdad es el tema como cuñado y como con cuñado con su a mi y cuando las he dibujado a ese chico ella sabe compartir yo le dije luego que yo no soy hombre es solo una mujer tranquila en eso dale a llamar voy a decir que me traiga así si 1,2,3 1,2,3 3,3,3 3,3,3 mire 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 w Yeah mire i s at Yo le doy menos a ti buena